Muchas felicidades Amigos y amigas los saludo porque estamos ya a 6 de septiembre arrancando con toda la actitud de este día pues bueno estamos ya en el mes de la patria mi gente y para mi es un gusto enorme saludarlos en esta fresca mañana Amigos el día de hoy vamos a felicitar a una persona muy importante al buen amigo Yuyo Chávez que está cumpliendo un añote más de vida por allá en la Unión Americana anda trabajando fuertemente y lo estamos felicitando porque el día de hoy cumple ni más ni menos que 30 años de vida y el día de ayer me llegó este mensaje de parte de su mamá la señora Beatriz Vega Lara que está por allá en San Antonio Ciudad del Maíz, no crean que allá en San Antonio, Texas nombre aquí en San Antonio, Ciudad del Maíz por allá en el ranchito está la señora y desde allá me mandó un mensaje ahí por Masiñer para felicitar ni más ni menos que su hijo querido que anda por allá en el norte bueno por allá el viejón está con su papá, su hermano y bueno con todos sus amigos y estoy seguro que el día de hoy estarán celebrando a lo grande este cumpleaños arrancando semana hombre por ahí dicen la maldición gitana el que toma lunes toma toda la semana viejón así es que ni modo hay que celebrar y hay que brindar por ese año más de vida que Diosito le ha regalado y bueno viejón pues también te mando un saludo por acá tu hermana Perla también me llegó un mensajito de tu hermana Perla por acá dice tu mamá que Diosito te regale muchos años más de vida que te cuide y te proteja por donde quiera que andes y te llene de bendiciones pues bueno claro que sí siempre las mamás bien preocupadas por los hijos y el día de hoy tu mamá se acordó desde ayer que estás cumpliendo años y te está mandando esta felicitación deseándote lo mejor del mundo y claro que sí te manda muchos besos y abrazos a la distancia amigo cuídese mucho y hay que celebrar a lo grande muchos pero muchos días de estos viejón esto es Caúl Palavanta por los años que vas a cumplir por los años que vas a cumplir Las estrellas del misterio de Galán y la luna llena de encantos al saber que hoy es día Dios en tu Dios en tu Dios en tu Dios en tu Las estrellas Al sur Y la luna Y las flores Más bellas Del campo Venga la Laloidea De un santo Dios en tu 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 Dios en tu